¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Mira, mira, mira ¿Ok? Señora No te puedo dar No te puedo dar No te puedo dar ¿Qué? ¿Qué? Me imagino No te puedo dar No te puedo dar Así con sondita Mira, este es un idiota Lo voy a matar Alguna de ellos se lo van a matar ¿Se puede hacer eso? No me llame porque Estoy escapando del ocultito Dale, vas viendo Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Hola, chico ¡Garlua! Claro Mira 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 ¿Valet, envisionas? einmal